Jerónimo Show Saludos mi gente, una vez más Fernando Aquino aquí en su show Jerónimo Show. Espero que la estén pasando muy bien, que estén disfrutando el verano, que estén disfrutando de este show todas las semanas, que es una revista de información y entretenimiento. Esta semana voy a hacer una ensaladita, vamos a tratar varios temas que son importantes. Vamos a irnos a la República Dominicana, a tratar el caso que iniciamos aquí hace un par de meses, de la enfermera Carmen Luisa Javier. Vamos también a tratar el tema caliente de Taiwán y los Estados Unidos y China. Y vamos entonces a regresar aquí a Nueva York, a ver cómo anda la renta en Nueva York. Bueno, comenzamos con la República Dominicana. Recuerden que hace un par de meses, en mayo específicamente, hablamos aquí de un tema triste, pero que ahora nos llena de esperanza, porque la señora Carmen Luisa Javier, acuérdense de esa enfermera, que estaba pasando por una situación muy difícil en la República Dominicana, con una enfermedad rara, ni elitis transversa, y las autoridades de los seguros en la República Dominicana le negaron la cobertura. Esta mujer estaba postrada. Y sin embargo, hoy le tengo la buena noticia de que Carmen Luisa Javier ahora logró que se hiciera su procedimiento y está en recuperación en su casa, señores. Eso hay que celebrarlo, por muchos motivos hay que celebrarlo. Acuérdense que el caso de ella es muy triste, una enfermera de más de 30 años de servicio en los hospitales de la República Dominicana, y que un seguro, que se le niegue el servicio médico, a esta persona que le ha dedicado toda su vida a servir a los demás, porque no tenía cobertura en el seguro, el seguro decía que no iba a pagar ese 1.4 millones de pesos que costaba ese procedimiento. Lo cual no es nada, señores, realmente. Para la salud de una persona se supone que tiene que haber programas en los estados para resolver este tipo de cosas. Pues bueno, nosotros comenzamos, hablamos del caso aquí, eso destapó mucho interés de mucha gente, hablamos de que el estado tenía que intervenir, y resulta que debido al esfuerzo que se hizo, ella logró hacerse su intervención, está en recuperación, se consiguieron el 1.4 millones de pesos. De esta forma, señores, un gran esfuerzo de un grupo de personas, unos líderes realmente que merecen todo el reconocimiento, porque rápidamente se movilizaron e hicieron que esto fuera posible, recolectando dinero con rifas, recolectando dinero en una página de GoFundMe, llamando a las autoridades, etcétera, etcétera. Este grupo fue liderado por la abogada Migdonia Monción, que realmente demostró que es una persona muy capaz y muy solidaria, y hay que agradecerle a Migdonia Monción por su gestión en todo este caso. También otras personas que trabajaron mucho para que este caso se resolviera fue Yudel Cavilches, Carmen Mota, Edilia Mateo, Giovanni Lugo, Niurki Bobois, Cecilio Guerrero Adames y Mangino Reyes, cariñosamente niño. A todas estas personas hay que darles las gracias, porque demostraron lo que es el poder de una comunidad cuando actúan juntos. También hay que reconocer que el gobierno respondió parcialmente, porque el despacho de la primera dama, cuando se enteró de este caso, dispuso de una suma de dinero, creo que dos partidas, una de 500 mil pesos y otra de 100 mil pesos. También la oficina de asuntos sociales de la República Dominicana, el plan social, me parece que se llama, puso unos 100 mil pesos. Y eso se agradece porque se ve que el gobierno reconoció que había que ayudar a esta enfermera. Y aunque esto no resuelve el caso de la inseguridad social y médica en la República Dominicana, pues me imagino que los legisladores tendrán que ver a este tipo de casos para que esto no vuelva a pasar. Sin embargo, hay que reconocer la labor del despacho de la primera dama y del plan social, que aportaron unos 700 mil pesos entre ambos, de parte del gobierno y la comunidad que puso el resto, por el esfuerzo de este grupo de líderes comunitarios. Así que, felizmente les informaron que Carmen Luisa Javier fue operada y que está en plena recuperación y les deseamos todo lo mejor a esta enfermera que dedicó tanto a nuestro país. Ahora vámonos, señores, para Taiwán. Vámonos para Taiwán con Nancy Pelosi. Usted sabe que toda esta semana pasada, esto fue un hormiguero porque la visita de Nancy Pelosi fue vista como una piedra de discordia con China, porque ustedes saben que Taiwán es un país democrático que surgió después de la Segunda Guerra Mundial y que se separó de China. Entonces, los Estados Unidos han mantenido una política no oficial diplomática, sino de respeto a Taiwán y de relaciones culturales y de relaciones, vamos a decir, políticas, aunque no se le está dando el título de relaciones diplomáticas oficiales porque es una relación política. Entonces, China ha visto siempre con mucho celos los países que tienen relaciones con Taiwán porque siempre se ha dicho que a China le interesa volver a añadir a Taiwán a una sola China. Esto, dentro del contexto de lo que está pasando ahora mismo entre Rusia y Ucrania, se pone mucho más caliente porque mucha gente ve que lo que está haciendo Rusia, Putin con Ucrania, puede reproducirse en el caso de China y Taiwán. Entonces, por eso esta visita de Nancy Pelosi ha provocado toda esta controversia, señores. Se habla de que lo que está pasando es que el presidente Xi Jinping está en reelección ahora mismo y que está usando esto como una forma de enardecer al público, ¿verdad? De que vean que él es un nacionalista y que él está tratando de mostrarle al mundo de que China es una potencia, porque ustedes saben que los líderes siempre abusan del nacionalismo o usan el nacionalismo, ¿verdad? Para enardecer a los nacionalistas. Eso por una parte. Por otro lado, se sabe, señores, que China es una potencia emergente, señores. Podemos hablar, por ejemplo, esto cabe dentro del análisis de lo que se le llama la trampa de Tucídides, en donde este general, ¿verdad? Habló de la guerra paloponesia entre Esparta y Atenas como algo inevitable, en el sentido de que cuando una potencia está establecida y hay otra que está surgiendo, que está emergiendo, prácticamente la confrontación es inevitable. Y esta trampa de Tucídides fue algo que se usó en un análisis político por un analista político llamado Graham Allison, ¿verdad? Hace un par de décadas, precisamente para hablar del tema de China y de los Estados Unidos y cómo China se convertía en esa potencia. Y él decía que esa confrontación entre China y Estados Unidos es inevitable. No se puede decir que esto va a llegar a... que la sangre va a llegar al río en este momento. Yo creo que China está muy preocupada con mantener su estabilidad y su crecimiento comercial como un país capitalista, ¿verdad? Gobernado por comunistas. Y no creo que va a entrar en un conflicto que vaya más allá de ese show que estamos viendo ahora por el caso de Pelosi. Lo que sí hay que reconocer es que Pelosi realmente lo tiene bien puestos. Pelosi es una mujer. Acuérdense cuando Pelosi le rompió el discurso a Donald Trump. Realmente que fue algo que sorprendió a todo el país que estaba viendo ese discurso. O sea, Nancy Pelosi fue a Taiwán y con eso desató una gran controversia en la geopolítica internacional con esa otra potencia que está emergiendo, que es China. Entonces, para culminar, vamos a hablar de Nueva York, señores. El tema de nunca acabar de Nueva York. La renta. Yo acabo de leer un estudio en el que se habla de que la renta promedio de Manhattan por un apartamento, generalmente se mide los apartamentos por un apartamento, ¿verdad?, de un par de habitaciones, es de 5.000 dólares mensuales. 5.000 dólares mensuales, señores. Ese es el promedio que hay apartamentos que cuestan 50.000 dólares mensuales, ¿verdad? Pero en zonas como Washington Heights, por ejemplo, ya te piden 4.000 y 5.000 dólares por un apartamento de dos habitaciones. Entonces, esto significa, señores, que si tú tienes que pagar, de acuerdo al análisis de lo que tú estás supuesto a designar para la renta, para tener una vida decente, que es el 30%, si tú pagas 5.000 dólares de renta mensuales, son 60.000 dólares en el año. O sea, tú tendrías que ganar, para tener una vida decente, de acuerdo a los parámetros que se han establecido para esto, tendrías que ganar 200.000 dólares. Si tú analizas esto dentro del contexto de lo que está pasando con las nuevas generaciones, que no están ganando muchísimos estudios que se han hecho, las nuevas generaciones no están ganando lo suficiente. Hay jóvenes que se han graduado de la universidad y ahora están ganando 40.000, 50.000 dólares, lo que se ganaba hace 25 años por un trabajo acabado de salir del colegio. Pero un paquete, un six pack, contaba 3 pesos en esa época, ¿verdad? Entonces, señores, el costo de la vida sigue aumentando, los sueldos no han subido. ¿Qué pasa con esto de Manhattan, por ejemplo? Que inclusive, a pesar de la criminalidad de la que se está hablando, real de la que se está hablando, ¿verdad? Se supone que cuando el crimen sube en una ciudad, la renta baja. Sin embargo, la renta en Nueva York sigue subiendo y subiendo y subiendo. Eso, de acuerdo a los analistas, es porque muchas personas que se fueron cuando la pandemia están regresando, pero son personas con dinero, señores. Entonces, para que una ciudad como Nueva York se mantenga, necesita una fuerza laboral. Pero, ¿dónde va a vivir esa fuerza laboral? No solamente los profesionales, ¿verdad? Que pueden trabajar desde su casa y los ejecutivos, sino la fuerza que pone la ciudad a correr, ¿verdad? La que tiene que usar el software, la que tiene que limpiar, la que tiene que dar mantenimiento en la ciudad. Esa gente no puede vivir en la ciudad de Nueva York. Y si vive, vive mal. Por eso es que muchas personas viven, demasiadas personas en un apartamento. Hay una crisis, señores, que no es nueva en la ciudad de Nueva York, pero parece que esta crisis ahora está tomando otro perfil, porque la ciudad de Nueva York está siendo el imán de muchas personas con dinero en todo el mundo. Ahora mismo se habla de que Manhattan, por ejemplo, un gran porcentaje de Manhattan, los dueños son personas que no se saben ni dónde son. O sea, porque son chinos o son de Arabia Saudita, etc. Entonces, ¿qué va a pasar con los neoyorquinos que mueven a la ciudad de Nueva York? Eso tiene que ser parte del debate en lo adelante para que nosotros podamos tener una vida sostenible en esta ciudad en la que nosotros estamos trabajando y criando a nuestras familias para que no tengamos que seguir, salir corriendo, ¿verdad? O sea, como mucha gente se ha ido de Washington, si mucha gente se ha ido a Pensilvania o a New Jersey, etc. O es que la gente que va a trabajar en Nueva York y va a movilizar a esta ciudad tendrá que vivir en New Jersey, tendrá que vivir en Long Island o tendrá que vivir en otros lugares porque no puede pagar las rentas, señores. Eso es algo que tenemos que pensar y debe ser parte de la agenda de las personas que dirigen a esta ciudad. Hasta la próxima en Jerónimo Show. Jerónimo Show.